El tren es el objetivo principal hasta que tengamos un plan de salida Acércate y asegúralo si puedes Recibido El tren se dirige al aeródromo Si el coronel Lee le echa el guante al contenedor se acabó Hemos visto el poder de destrucción de esas cosas por toda la isla Es difícil saber que amenaza es mayor Si los coreanos o esas criaturas Cualquier final que suponga que Lee consigue el envío tras el que vamos Para nosotros es un desastre Ok, sigue el rastro del tren Activado Les decía que no saben cuál es la... Que las dos amenazas son... Que no sabemos cuál es nuestra peor amenaza Si los alienígenas O... O los norcoreanos No sé, pero como sea yo... Ahí está el contenedor, lo ven ahí Lo siento Ojo, ojo Muy bien ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¿Cómo caí yo? Perfecto Perfecto ¡Otro helicóptero! Modo blindaje siempre Modo blindaje siempre Perfecto Cayo ¡Puta madre! Uff, buena, 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 loco estoy con mi vida y mi escudo apenas Vamos, cayó Con este lado Ay, Dios mío, perfecto What the fuck Bueno, se fue, se fue, se fue No, un helicóptero Vamos, perfecto, cayó, están buggeados, mira cómo caen Lo siento, biches Este es mi tren y nadie me va a detener Uff, casi muero ahí Perfecto, cayó Uff, guardado Vamos Había matado al conductor, pero ya no importa Oh, loco, ahí está la esfera Dios mío, qué épico, loco Me encanta este juego, es que me encanta el escenario, miren, es que hermoso Mira ahí está Mira ahí está Que hermoso, loco, qué hermoso, es que me enamoro, me enamoro Cada vez que lo juego, me enamoro El sombreado, todo es tan épico El tren está aminorando ¿Qué se propone? Es un sistema automático, se detiene en la siguiente estación Intenta retener al tren Dispondré una nave de despegue y aterrizaje vertical para la evacuación, pero tardaré O'Neill, ves por ahí una caja de cambios o algo así Hay una torre elevada sobre las vías, será una torre de control Tiene pinta, sube, venga a reconfigurar la instalación eléctrica Esta vez, asegúrate de que me avisen antes del hongo atómico No, vamos, muere Ella también ¿Murió? Bien, 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 bien Entonces tengo que pegar la torre de control de la estación y bloquear el tren dispuesto para la evacuación Inutiliza el tren Eso es lo que tengo que hacer, a ver Al menos que tengo una nave ahí de apoyo a Edio, perfecto Voy a usar mis rifles francotiradores Voy a usar mis rifles francotiradores Voy a usar mis rifles francotiradores De hecho hay uno por acá De hecho hay uno por acá Ven, este De aquí te ibas a salvar, puto No, pues no te salvas Y tú menos Está súper escondido el hombre acá, metido en el arbusto aquí Campero Vamos, vamos, vamos Ouch Mucho Pollitos ¿Qué pasa? ¿Quién le dispara? What? Perfecto Se bajó ese ¿Quién se oculta? Yo estoy peleando como guerrero ¿Quién me da ahora? Uh, aquí Lo no había visto Muy bien Continuamos La maleza es mi amiga Vamos Uff ¿Quién me dispara? Alguien me dispara de allá Uh, no le di Vamos, ahí le di Vamos Yo creo que ya despejé esta zona Así que nos llenamos de munición Y de hecho tengo que venir acá Eh ¿Dónde tengo que venir? ¿Tengo que subir ahí? Sí Velocidad Perfecto Maldita sea Parece que alguien se me ha adelantado El tren se pone en marcha Un plan bien ejecutado A tomar por saco Saiko vuelve al tren No podemos perderlo de vista Vuela el tren No sé cuándo llegará la nave de despegue y aterrizaje vertical Intentaré conseguir prioridad No hay algún cuello de botella que nos sirva El próximo paso estrecho al que tenemos acceso es el puente sobre el tren He enviado a un equipo de ingenieros a bloquearlo Evacuaremos el contenedor cuando termine Recibido ¡Uy! No me lo puedo creer Esos malditos mecánicos me han defraudado He agotado la munición Estás en misión de rescate, amigo ¿Qué esperabas? Sí, búsqueda y rescate Básicamente, llamar la atención Aún puedo ayudar Básicamente, ser el cebo Pongámonos en marcha Tren del KPA acercándose por las vías de la izquierda Oh, voy a morir Oh, vamos Le di, le di Loco, estaba súper lejos ¡Lol! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Loco, allá hay nieve Campamento del KPA A la derecha de las vías Aquí Vuela los tanques de combustible blancos Los blancos Ah, perfecto Bien, un tren del KPA se acerca por las vías de la derecha Usa las granadas para eliminar los asentamientos de ametralladoras frontales ¡Lombolla armado! ¡A las nueve! ¡A las almas! ¡Qué granada! ¡Qué granada! Loco me están disparando Buena, 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 buena Esos eran los que me están haciendo pupitas por los de ahí Lo siento A ver, vamos a matar un árbol Árbol abajo A matar un árbol, buena ¡Lol! ¡Vamos, vamos! ¡Le doy! ¡Perfecto, le di! Lo bueno es que miren Yo disparo otra vez de la hoja y se mueve ¡Ah! Este es el mismo de recién Perfecto, cayó ¡No, cayó! Sí cayó Lanza misiles, quería Oh, ahí están, ¿vieron? Me rozó ese misil, me rozó Perfecto, murió Con cuidado, con cuidado Estoy en un bosque denso Ya, me la entré en un bosque denso Ese sonido no me gusta para nada Gracias compi Tengo medio Uff, ¿y esa luz? Oh, es el sol No, 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 no se veía el sol Profety Nomad Nomad ha sido enviado al Constitución Solicitaré que lo vuelvan a asignar a la misión de extracción del contenedor No hay por qué traer a Nomad Yo puedo encargarme de la evacuación Tú no formas parte del equipo Raptor ¿Qué? Ya estoy aquí, en el lugar y dispuesto Tu nave no está equipada para la extracción Bueno, puedo volver a la base y equiparla También podemos llegar a Nomad ¿Sabes qué? Que le den a Nomad O'Neill, voy a ponerte las cosas claras Tu historial me da razones para creer que tu presencia puede poner en riesgo la misión y a mis hombres No es una cuestión de historial de servicio O'Neill está aquí, con ganas de participar en la misión Y puede manejar un cargamento Saikon, has tenido razón hasta ahora Confío en tu juicio Adelante con la llamada Hay pelea dentro del Hay discusión interna Nadie quiere a Nomad, pobrecito Oh, oh, what? El sistema no tiene paradas programadas Algo pasa con el contenedor Saikon, unidades no identificadas se desplazan hacia tu posición Sobrepueden el contenedor en círculos ¿Qué ves? Aún nada No, mi traje, loco No, el tren Tengo miedo Esto no me gusta nada Oh Estoy en la esfera, loco Estoy en la esfera Sí, el rastro del tren El contenedor es el objetivo Aseguradlo Se aproximan unidades enemigas Y vemos más en el radar de largo alcance Buena suerte Os informaré No Tengo que asegurar esto Buena suerte me dice Que les den Que les den, que les den, loco Hijos de su madre Vamos Vamos, vamos, vamos ¿No va? Uff La música me pone Me pone En modo épico Lo siento, Psycho Pero ahí va otra oleada Ouch, gracias Ay, Dios mío No 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 Por qué Vamos 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 Pao, 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 pao Por favor Pao, pao, please Pao, pao, mis pelotas, loco Estos no se van a detener No tan fácil Vamos Vamos, vamos Cayo, cayo ese Uy, queda este Queda este Vamos Vamos, vamos 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 Vamos, cayo, cayo Perfecto Bien, Psycho Ese debería ser el último ataque Mantente a distancia próxima al contenedor en su trayecto al puente En cuanto llegue allí, prepara la evacuación Ok Seguimos Bueno, me quedo acá Me quedo acá Me quedo aquí porque soy marica La, 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 la Jajaja Que este es el lado más seguro con mi dos metrallitas aquí No me pienso mover Señora, ven que una mujer, pero tiene nombre de hombre Si la recogida es imposible Ahí está el puente ¿Y ahora? Se detuvo Ah no, no estoy en el círculo, ahí está el círculo Ay, madre mía Alcanza el puente, completado Oh, mala señal, O'Neal no responde O'Neal el que estaba en la nave de despegue y aterrizaje vertical No, no estoy en el círculo No, no estoy en el círculo ¿Esta es Lee? ¿Ese es Lee? Que también tienen unos trajes ¿Y fue? Oh, Neal Creo que eso no estaba incluido en la convención de Ginebra Bueno, lo vamos a tener que ir a salvar ¡No, no estoy en el círculo! ¡No, no estoy en el círculo! Por la puta madre Tenemos que destruirlo Se supone que había que destruirlo Para que no se lo llevaran ¡Vuéltenme! ¡Deténlo! ¡No! ¡Hazlo! Es un marine ¡Vivirás! Y no explota Uy, no explota Uy, no explota Uy, ahí explotó Uy, no explota ¡Oh, all the fury! Toda la furia Bueno chiquillos Así termina el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya saben como siempre pueden apoyar el capitulo con un like Un comentario, compartir siempre se agradece Y si te ha gustado también puedes suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente Desde aquí mismito en el mismo instante En el que lo dejamos Así que nos vemos, chao chao